El uso obligatorio de la mascarilla ayudó a prevenir un aumento de los contagios de coronavirus, pero también fueron utilizadas por delincuentes al realizar sus fechorías y las autoridades dijeron que efectivamente tuvieron durante todo este plazo en que fueron obligatorias problemas para identificarlos. Un elemento utilizado con la intención de proteger la salud también está siendo perjudicial para las autoridades y víctimas de delitos. Los delincuentes están aprovechando el uso de mascarilla con el fin de protegerse no de algún virus respiratorio, sino más bien de protegerse de la policía ocultando su identidad, situación que en muchas ocasiones perjudica las labores de esta autoridad. Las personas que son víctimas de ley, lo único que recuerdan es una mascarilla de X color o una gorra de X color y se ha perdido mucho la imagen de las personas. En realidad es bastante complicado, inclusive en cámaras. Si alguien se quita la mascarilla ya cuesta reconocerlo si era el que traía o no traía la mascarilla. Efectivamente sí se nos dificulta, ya que no se logra identificar los rasgos faciales de alguna persona. En ese caso nosotros recubrimos a otro tipo de método que casi siempre se nos da el tipo de vestimenta o algún tipo de rasgo, ya que sea que la persona ande tatuada o que dice anteojos, y ahí es donde nos basamos para poder identificar. En zonas de más movilidad de personas, el trabajo de vigilancia se multiplica, y más cuando de personas con mascarillas se refiere. En la calle de la Amargura, por ejemplo, en San Pedro de Montes de Oca, a veces es todo un dolor de cabeza. Muy eventual aquí en lo que es en la calle de la Amargura, por la cantidad de personas que visitan los centros comerciales, los bares, y se da ese tipo de dificultad para poder identificar. Lo que más se ha estado presentando últimamente son los hurtos, se está dando por el método del descuido. A muchas personas se les está hurtando lo que es el teléfono celular. Y es que según especialistas, este instrumento llegó a convertirse en un aliado más del AMPA, junto con otros objetos que les ayuda a ocultar su rostro. Ningún delincuente quiere ser reconocido, quiere ser identificado, puesto que eso le dificulta muchísimo el asunto de ejercer la actividad que hace. En ese sentido, las mascarillas se vuelven un instrumento por parte del AMPA para proteger su identidad, como en su momento lo han sido las gorras, los anteojos, los cascos, los abrigos, y cualquier otro elemento que pueda dificultar o evitar una identificación positiva de la persona responsable de algún hecho criminal. En la actualidad, solo las entidades bancarias piden a sus visitantes desprenderse de la mascarilla al momento del ingreso para poder quedar identificados. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario.